El Consejo de Seguridad Pública Sobre casos específicos de jovencitas que es venden a adultos mayores a cambio de dinero y, o regalos, las adolescentes. A cambio de esto, les dan compañía o favores sexuales práctica conocida como Esugar Daddy. Dante Chávez, director de prevención. Del delito de la institución envió una alerta a los padres para detectar y evitar estas conductas en sus hijas. El Consejo de Seguridad Pública Son adultos mayores con tendencias pederastas. Ya en Morelos Habla te habíamos dado a conocer la práctica de muchachitas de secundaria que muestran sus senos o se dejan toquetear por compañeros por 50 pesos en Morelos. Situación en la que recomendamos a los padres de familia estar también en alerta. Alerta padres, niñas de secundarías de Morelos muestran sus senos y se dejan tocar por 50 pesos en cero.